No entiendo nada King House, King House, King House Estamos con Mr. Choquito narrando Son bots, ¿cómo que son bots? No creo que sean bots Ride the Peak, Pinky Sea Bueno, BCM entonces en la parte central Se va a enfrentar a un Sumail Aquí se... ¿Cómo podríamos decir? Se han cambiado los papeles Un Sumail que estaba con el Ember Spirit en la primera partida En la segunda mantiene su Puck Y abajo tengo ciertas dudas No sé qué está haciendo el Puch por ahí Está nada más a la espera del Kung Hook A toda la gentita que estaba por ahí Hola, dice Ricardo Puch Jungla Puch Jungla, me estás diciendo Oye, puede ser interesante, miren, lo que estamos viendo Claro, mira, se va Se va con una Ringo Basilio Se va con Sage Mask Con la regeneración Genial Si la dejó, se mueve la cámara Magnífico, está bien amigos Cambria la primera habilidad Con el Shadow Realm Nada más Hay persecución Cuidado con Zep Se queda acorralado Se viene en primera sangre First Blood a favor De Miracle Y Zep no la cuenta Cuidado con Kibadito Ay, 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 ay El que pierde Se va a la lower bracket A enfrentarse al equipo de Just Better Cae En la zona central A manos de BCM En la zona superior También aparecía Ari Esta puede ser buena Tiene que sacar carnes El Puch Aún tiene el Hook Doble salto del Shield Crash Se prepara Ari Veamos No tiene cooldown todavía Aparece el Hook Ahí veamos Está buscando la apertura También se quedó Kuroki Huck lanzado al cementerio Whisper consigue la baja Va a empezar con eso Las rotaciones Un tanto interesante Una estrategia para tomar nota Muchachos Saquen ahí lápiz Lápiz y papel Ya mi amor Se lleva Ojito Aparece ya El señor Choquito Mira que él va a conseguir La baja Aparece a que Ari No, se queda Merced de cuatro jugadores Choco, te lo perdiste Se pone a salvaguarda Sí, tiene la faceta Esa del Hook Uy Daño Oye, qué rico Hookcito Se va a morir No, Rolling Thunder Utilizado Y ahora se van por BCM Y termina cayendo El Pancholier Adiós, dice BCM Me voy al medio Qué rico Lo va a jalar El gordo El gordo va a jalar En tres segundos El gordo jala Y no su tripa Listo Jala, gordito Listo Lo jaló, hermano Yo soy GA sufriendo ahí Fino Está fino Esta estrategia Cuidado, mental Mental Otro Hook Hay Hook Uy, para el Kuroki Faltaba Faltaba Ya Muerte directo Avanza y muerde Avanza y muerde Avanza y muerde Cuidado Ay, ay, ay Estamos viendo, Choquito Esta es la nueva era de OG Tenió era Yo creo ¿Cuántas nueva eras han tenido? Ok Oye Ala, como Como dices Pero han ganado Han ganado Hostia ¿Qué fue? La nueva era Ganaron Hostia ¿Qué fue, loco? Uy Mira, mira, mira Hook, Shoddy También el dismembered Seb avanza Uy, por irse por La runa de Bounty Cuidadito Stiedophis también está llegando Cuidado, Seb Pony Cheat crash Encima hay protección También tiene escudo Cerca BCM Ahí creo que Error Si es que no lo matan Error del Puch Hay persecución Seb se sobrepone Bastante Dream Juel de dos jugadores Están en mala posición Cuidadito Están todavía con el Flame Ride Stiedophis Está llegando también Sumil por la parte de arriba Tienen su arm encima Buena visión William Reeves Retrocede Se quiere sacar el bicho Siu Se logran sacar el bicho Listo Ahí está el bichito Que ayer Terminó ganando Portugal Amigo En la República Checa Está muy tranquilo Whisper Se ha llevado la tirón En la parte de top ¿Qué más tiene Whisper En tema de De items? Oye Se ha ido por los tamborcitos No Los tambores de iguasaco Y ahora muere Sumil Oye Los ha agarrado de sorpresa Ese pucha Me gusta Me gusta cómo está jugando Ari Listo para los ranques Gracias Ari Para este tipo de estrategia Se necesita bastante skill Bastante nivel Con el black hole Y encima También se lleva A Miracle Lo que está jugando Uji Con están los teclados Ahí parece que se han tomado Unas dos latas de Red Bull Cada uno Están que tienen alas Choquito Afirmativo Mi Julio Se han ido por todo eso Activadasos Sin ningún problema Ya lo devolvió Pues a la biblioteca ¿Qué más? ¿A qué lo va a tener? Cuidado Cuidado No se ha puesto la faceta No se ha puesto la faceta Es la otra faceta El Grimorio Choco Uy Bueno Es un support 4 Está bien Jalas mucha marca 4 jugadores Estás jalando Lo mismo que es hermano El fan No Tú eres el El Lord del Factor No fuera por la hueva sea Porque ese es el nombre De H-Time Y hoy 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 El male El male El male El male El male El male Oye Listo El Puch Es la solución Amigos Ahí Está Ha recogido a su chivolo A su Está ahí Está ahí La verdad A mí me gustó mucho Esa apertura Algo poco convencional Vishjem Termina Y esto es preocupante Choguito Porque Claro Vas a tener esa función No digamos de un ogro Pero vas a tener un support En esas 5 carnes Carnes iniciales Ya tienes una Orchid malevolence Incluso dentro de Weaver Cuidado En la parte central Atrapa a Harry Viene el dismember Tal vez el carnes Está preparadísimo Pero no es necesario Tampoco tenía cooldown Mega kill para B-100 Oye Oji ¿Qué está pasando? Atentos amiguitos No jueguen ranked Por ahora En las próximas horas Van a ver Full Puch Support Un enfermo Jungla 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 Si no Váyanse Como Julio A ver su Bible Black Lito Está muerto Ahí el Warlock Listo ¿A qué sacas La cabecita Warlock? No tiene información Pero es muy difícil Que intenten La contienda Morflin está Contra el reloj Morflin todavía Se mantiene En la primera posición De economía Pero sabe Que se le puede Complicar a futuro Está trabajando En una Crimson Guard Y Al Butch Mucha más tranquilidad Y Whisper Que tenía Decíamos Una línea free Tiene ya su daguísima Trabajará ya En esta futura BKB Con esto está Muy bien parado El equipo de Oji Roshan Has fallen To the radian Amigos Aprovecharía Más Oji Llevarse Otros objetivos Quizás Porque en la parte De abajo Está Tres héroes De Enigma Galaxy Va por Orkid Eul Luego One Awaker Ayer creo que Vimos Weaver Sí Weaver Hubo el día En la final Cuidado que Agarran a la Dark Willow Y Lo sufre Julio Porque es uno De sus héroes Imparable BCM Ah ya El Dota es un juego Así dice la gente Cuando está fideando Pero que te enojas Si el Dota es un juego Y un juego Y un juego está para divertirse Y de ahí comienza el debate Te afecta a perder Dice Claro que te afecta a perder Pero si es un juego Ni que fuera la vida real Dice Si es agente Salá firme Si toca a esa gente Eso sí es cierto O sea tiene Tiene O sea tiene sentido Ok es un juego Pero para eso Hay clasificatoria Y públicas Y hasta Turbo La clasificatoria Si son TryHard Eso es cierto Uy cuidado Milagritos abajo BCM Viene Seth también Cuidado Malify Encima También El Milagull Está muerto Parece que sí En Rage Por parte Del Ursa Mientras tienen la inmortalidad También Rolling Thunder De parte de FPZ Por la parte de arriba Se retienen los chicos De Enigma Porque Choco No perdió en directo Está ahora mismo En Pataita Verde Mi querido Jokan Vayan a seguir De Choquito También está en vivo Por si quieren ir a ver Ahí la Pataita Verde Ojito con su mail Retrocina Nada más Bueno Sale Samuelito Para matar a tu Willow En todo Julio Al parecer Creo que Jay Se va a morir Lo chapa el Ember Pito Lito Calito Termina muriendo A manos de BCM Que está con un Wickex Sigue encima Y cuando ya tiene BKB Loco Ahora para el Ember Warlock está yendo Por Acetro Complicado Para Warlock Y viene presionando Mal los chicos De Oji Llevándose a su Warlock Yo tengo aquí Las reales fijas Producción al 100% Por supuesto Cuidado T-Rise ahí En la parte de arriba Buen hook También se lo llevaron Alguien No sé a quién Desaparece La Weaver Lamentablemente Cuidado El equipo de Oji Está en desventaja Numérica Va a intentar buscar Algo más Al respecto Los chicos De Oji Bueno Presionando la tier Dos Nada más Con seis Dolones Claro Cutipo Lo decíamos Es como el mismísimo MacGyver No es el MacGyver Peruano Cutipo Se le friega La tarjeta gráfica Él mismo Lo abre Cuidado Y le abrieron También el corazón A Kuroki Timadito Se lleva la baja Sí Es kitles El franco Cuidado Orkid Lo canceló Con Orkid Pero Hasta drinko Él mira Yulio Está muerto Papi Uy Casi Se quedó a media En la animación Carilla Y otro le comenta Pensó que lo querías Asaltar Dice Bramber Maze Cuidado Ahí Lanzaba la manta Uy El hook solamente Sobre la copia Está muerto G.H. Moserkill Para BCM Te asustaste Choquito ¿Qué pasó? Puta felizmente Me quedaba algo de sencilla Toma diez mano Venía comiendo algo Puta me Es que no me alcanza Para el pasaje Toma diez Se va a escapar Oh mira Ojito Con el stun de parte Equipado Me para el terror También Tiene que escaparse Pero tiene resistencia De estado Lo agarra Donde te maldice Dismembre Empieza a quitarle Empieza por pie Al pobre del Morfling Pero solamente Es agua Se derrite A manos Uy también muere La Dark Willow Ahí van por Kuroki Venga para acá campeón El hook Uy grande todo Mira aquí Para evitar que se escape En la bolsa tres Oye qué bonito Qué bonito Lo que estamos viendo Tremendo No le dejaron hacer nada A ese Morfling Tremendo como canguro A ver Timadito 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 No me decepciono Fling Lo saca de la zona De peligro BCM Aún así Dos Bromel Maze Ojo Lo consume también Empieza a guardarlo Se prepara FBC Ventral Sumid Cuidado Recordemos que tiene sorpresa Terror Ahí sobre el push Simplemente Entraba también De igual manera El Ursa Warrior Quiere llamarse la baja Enigma Cuidado Qué pasó Canceladísimo Muere Kuroki Cuidado que también está cerca El Morfling Buena retención Ventral también Timado Sigue golpeando Las push Empiezan a acumular Garra tras garra Muere lamentablemente Whisper Dos a uno El intercambio Cruiser Crown Intentan caitearlo Tiene que salir del rango De peligro Pero se encuentra totalmente A merced BCM Atado de brazos No puede hacer mucho No atiene nada Tampoco no tiene el rage Va a caer Creo que sí Timado va a caer Timado va a caer Tres bajas en contra Del conjunto de OG Tres por dos Entraba BCM Para descontar a uno más Pero está contra Miracle Esto es peligroso ¿Por qué? Puede aguantar bastante Está cerca Pero no sé Qué tanta asistencia Pueda darle Sumil va a conseguir Tal vez escaparse De las guerras de Cipsi Escapa Aún así Tres a dos El cambio Chiquito Parece que hay más Sí Vamos a ver Entonces quiere matar A Dark Willow GH termina cayendo A manos de BCM Y ahora mira Que él dice Yo soy agua Tú eres fuego Así que el agua Apaga el fuego Listo Justamente mira Col termina apagando BCM Ahí está la lógica Amigos Así es amigos La gente que no sabía Esa es la real física Del Del dotinta Por eso Mira que él tiene más daño Hay que tener cuidado Tal vez A ver Seb No sé ¿Qué estás haciendo Seb? Eso es muy arriesgado Realmente Y un scepter Se quita el swarm Rolling Thunder Dios mío No sé qué hizo Seb ¿Tú sabes qué hizo? ¿O no? No Listo Somos dos Oye ¿Cómo está pegando? Miren ¿Qué está pasando? ¿Me está diciendo que Puede existir una volta Y Julio? Por sobre el detimado Que por cierto Si lo vemos en Kill Vas a decir Oye Timado ha matado más 6-1-1 Mientras que el Morphling Que 6-3-2 Ha muerto más veces El Morphling Y aún así Han sacado buena pelea No La agarran a Justin Weaver Listo El Terrorize Bien ahí El Eul Me voy Drink hoy Adiós Weaver Le metieron Raymax Ay, ay, ay Esa partida Va a estar picantita Mientras tanto amigos Nuevamente muere Seb Ay, ay, ay No Mira Oye Miracle No Ay, mierda Lo esperaron Y lo matan Que pasó muy tarde El Caótico Offer Y papito lindo Warlock Ya no funciona Se equivoca Enigma Galaxy Sí ¿Por qué? No lo sé Perdió en cuestión de nada Ahí Un inmortal Y ya Jake está A ver, cuidado Ay, lo atraparon Lo atraparon Mano Listo Está muerto El pobre La pobre Dark Willow 3-1 Ahí sí Lo paga No lo vas a poder matar Este loquito Vamos a ver En la parte de abajo El hook Adiós Se va a morir Se muere la Dark Willow Lo sufre, Julio Ay Bueno Baja Para el equipo de OG Miracle Está cerca Se van a dar cuenta De Weaver Listo Jules Scepter Rolling Thunder Chápalo Chápalo del cuello Miracle Muy tarde Ari López Kai Weaver Ay, no Miracle Dios mío Pestañeas Y te matan Aún tiene Bayback Aún tiene Bayback Hurst Crone Entrar también Silencio Por parte Uy, mira ahí La jugadita Ese Ari Está con Cuidado Ahí está Termina Aparecer Roshan Kutinku Inhabilitación Terrise También Veamos si llega El equipo No va a llegar Totalmente Está en la bolsa BCM Totalmente Inhabilitado Perfecta La ejecución Entra Fevers Sorprende Tenga timado Lo tienen que volar Rapidito Activa el enrage Aguanta de nuevo timado El saltito Le da más enrage Y mira Uno a uno Hoy Miracle Termina llevándose la vida Sigue la pelea Por aquí Black No 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 Esto es bueno Esto es bueno Prepara también Tal vez el Black No Caen los goles Directamente Donde está Wiffer Poder Black Con la beca Encima Está muerto Milagritos Nada que hacer Entra También timado Poder avisa El bait Encima Pone Cuidado con ese Y persecución BCM está buscando La baja del soporte Intentará Creo que sí El hook De parte de Ari Venga Para que consiga Tres bajas en conjunto Double kill Para BCM El equipo de OG Sacando ventaja Choco Mira que el no tiene Vaiva Para pasar un buen rato Para narrar Pero también divertirnos La pensión No frena el seco Black Incluso Toda la scream Choco Desaparece Y ahora van por quien Por milagritos Se queda Seba arriba Por milseco Otra vez No al cementerio Hook Uy no logra impactar Cuidado Esta Uy Lo hizo Ari Lo hizo Ari Y un scepter No baja desde los cielos Y reclama una gema También Pero tiene buyback Cuidado BCM Molestando con el Light of Fist Otra vez Dark Willow Se compra Para volver A la batalla Y es la última Barraca en pie Muchachos Y aquí se puede Llegar a terminar Si dan un paso Incluso Venga para acá Le dice Pero no ¿Qué pasó? Se tomó encima Nebletadísimo Aún tiene buyback Choquito Veamos qué pasa conigma Listo Por ahora Ahí está Una Zairos buy Miracle sigue peleando Lo van a estar matando Rápidamente Kuroki Tiene buyback 90 segundos abajo Entonces el amigo Kuroki Cae la última barraca Y amigos Suena el cuerno de guerra Avisando De que los Megacrips Va a llegar Weaver también Listo Adiós Miracle Otra pelea más Miracle termina cayendo Adiós Tiene buyback Va a pelear de nuevo Cuidado Febos utiliza El Rolling Thunder Para romper la pelea Pero no es suficiente Amigos Wind Waker también utiliza ¿Qué está pasando aquí? Ya Tiene que ser el todo Por el todo Esas tier 4 Que se encuentran Completamente expuestas Va a entrar BCM Molestando Cuidado Logra retenerlo De buena manera Lanza Wind Waker Perfecto Es parte de área Y lo van a tapar Está en la bolsa Pero aún así Tiene buyback todavía Cuidado con BCM Comprometen el buyback Los chicos de Enigma Atrapan también el Pug Dreamcual Para nadie ¿Qué pasó al piso? Al suelo A Ricky Al Gundar ¿A quién le dio ese Dreamcual? Para nadie Para tier 4 Ya se empieza a destrozar Miguel Chiquito Jugo otra vez Venga para acá mi hermana Lo ofrendan en seco Hasta luego Goodbye Muere Pangolier 120 segundos No se puede comprar Para Whisper También intenta Alcer el blanco Tal vez cuidado Otra vez van por el Pug Facehip Ilusiones retrocede Todavía el equipo de Enigma Se aferra Defender Se aferra Defender Miracle Se transforma directamente En Ember Spirit Hay presión de su mail Todavía Intentan defender Los chicos Pero no pueden hacer Nada más al respecto Mientras el urse guard Directamente Objetivos Objetivos Blanco De parte del buen señor Se terminó Se terminó GG GG OG Se lleva A la victoria Oye qué